¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí con nuestro amigo Turelli y... a ver... Me merece la pierna... Me merece la pierna teletransportarme aquí, ¿vale? Visto lo visto... Es que si con la atalaya llego mejor, ¿por qué no ir con la atalaya, no? En verdad, por practicar con el tipiño este. Claro, es que tengo que llegar ahí arriba. Vamos a probar solo... sé que no debo hacerlo, pero vamos a hacer una vez la atalaya a ver hasta dónde puedo llegar por encima del santuario. ¿Vale? De hecho, debería poner una... Antes de montarme, debería poner una runa. En el cielo... Vamos a poner aquí... ¿No puedo poner runas aquí? Bueno, tenemos el puntito amarillo. Claro, es que esto me da impulso y para llegar a otros santuarios... Ojito, ¿eh? Una resistencia que tengo más el impulso de esto... No me lo puedo creer. Mira que pensé que no me daba al darme el impulso. Uf... Me ha hecho bajar un poquito, ¿eh? A ver, no llegamos todo lo arriba que debemos... Pero llegamos más arriba, ¿eh? Ya, 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 ya... I, por el enero... Mira, ahí veo un golem Me ha saltado Un poco, ¿no? Tengo solo 30 flechas No les voy a atacar Tampoco hemos subido mucho Porque se ve ahí el este ¿En serio? ¿No puedo? Bueno, pues nada Subimos Al método De escalada A ver Es que tengo que subir más arriba De esto Porque Si no Me voy a comer un colín Aquí Ahí me voy a helar ¿Podría descongelar esto? ¿Se puede descongelar? No sirve de nada Vale Subir ahí no me va a servir de nada Pero A ver, quítate esta visión Pero si puedo subir hasta ahí Y hay un golem Hay un golem De cuadrados No me lo puedo fucking creer Que haya un golem de cuadrados Por todo lo bien que me gustaría Pero Si yo aquí Yo creo que hay algo que estoy fallando Yo creo que hay algo que estoy fallando ¿Tengo dos cohetes? No tengo dos cohetes No tengo dos cohetes No tengo dos cohetes Me cago en la mar Esto me servirá para algo No puedo sacar No me lo puedo creer Qué perros Chaval Pero puedo sacar un trampolín Vamos en esta dirección, ¿no? No me lo puedo creer Aquí me puedo meter ¿Vengo por la cara un cofrecito? Pues No voy a decir que no Una lancita De cabo A ver Esto lo puedo derretir No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ay, 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 ay Choy, choy, choy Vale Con el resorte puedo llegar Ahí Pero por qué ahora no me dejas ¿Llego hasta ahí? Llego hasta ahí Llego hasta ahí Me puedo subir Y coger algo bueno Buah, no me lo puedo creer Que me esté pasando esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me esté pasando esto En este momento De la historia De los Orni La Orni historia Ay, ay, ay No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo No me lo puedo creer ¿Dónde se ha puesto el cubo? Bueno, le acabo de dar de locos Le acabo de dar casi de una locura Tengo algo para coger esto Lo puedo enlazar con esto No me dejas nada más, tío A ver, entiendo que venir hasta aquí me sirve para emerger por aquí Vale, es que era muy jeborro, ¿no? Y ahora tendré que ir hacia la otra punta, también un poco por lo mismo Llegó Sí, sí, llegaría No, parece que no Me acabo de poder caer Y Dios me ha salvado porque me ha querido mucho Oh, no, no No me lo puedo creer Ah, coño Mira, me ha venido bien el caerme Lo he echado de Mapa viejo Mira Eso que nos hemos llevado Vale, hay un Un este que hay que De hielo Que no sé para qué me sirve Hombre, entiendo que si lo quito me servirá para algo Pero no entiendo En este momento Para qué me sirve Estoy un poco perdido, ¿eh? Para llegar a este templo Y yo juraría que estaba en esta dirección Estoy gastando demasiadas flechas Me parece a mí Es que la culpa es mía ¿Qué vas tú? Mierda Es que Vale, a tomar vientos Vale Vamos a Es que sí Ala, 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 ala Ala, 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 ala Que no había pensado yo En que se podía saltar Como en un santuario En uno de los santuarios Nos pasó esto Tenemos que saltar en barquitos Para hacer esto Ni se me pasó por la cabeza La verdad A ver, tú Vente para aquí Aquí hay barco abajo Hay barco abajo Ni se me pasó Por la fucking cabeza Que por un momento Pensé que no me No me daba No me daba Aquí arriba hay algo Diciendo que aquí arriba no hay nada Y si paso por abajo A ver Si no siempre me quedará tiempo Para escalar No, no quiero golpear con esto Quiero golpear con esto Vale, unas flechitas de madera Un pedernal ¿Esto es agua? ¿Por qué unas truchas gélidas aquí? Tío, mi cabeza explota con este juego ¿Por qué de repente unas truchas gélidas? Por si no tenemos el traje Orni Pocos seremos los que Intentaríamos pasarnos esto Sin... Por un momento pensé que aquí arriba Había un cofre Vale, son tres Me ha acabado el martillito A esto es mejor una lanza Pero un poquito más potente Ay, wow, que pensé que me tiraba A tomar vientos Me lanzo este de fuego y a tomar vientos Vale, pero que me cojas el resto de cosas El cuerno El escudo no lo quiero ¿Aquí arriba hay algo? No creo, ¿no? Me lo adorno Diría yo No ha llegado Escalando ahí En vestidita Tómalo Para abajo Es que por algo sabía yo Que tenía que subir A ver, este No Ahí va Ahí va la que me ha pegado Es que iba con una bomba, ¿no? Vamos a quedarnos así Arco de golem Cogemos esto ¿Qué haces? Ir recogiendo cosas del suelo No te me tires ¿Y esto qué? Un sable Vamos a tirar esto ¿Esto qué hace? Alcance, mira Descartamos A ver, ¿qué es esto? Oye, pues cunde, 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 cunde Eh, ¿con qué me había quedado con esto? Vale No Con esto A ver Eh, quiero a este machotón Vale Vale Vamos aquí Que nos depara un cofrecito ¿De qué? De una gran esfera, mira No tiene mal Vale 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 Joder, con la tontería Veintiún minutitos Creo que voy a hacer como en... En el otro templo Vale Vale Tengo que poner esto aquí Voy a hacerlo de metal Porque Me lo temo Me temo que si lo hago de madera Y las bombitas ¿Para qué las quiero? Epa ¿Por qué estás tan mal acoplado? Ahí otro de estos Ahí otro de estos Ahí arriba de todo No Llegarme a este poquito Es suficiente Ahí estamos Debería Emerger arriba de todo De esa plataforma Y de ahí saltar ya la tormenta ¿No? Mirad, ahí Ahí hay un santuario Por si no lo sabíais No, todavía no puedo saltar Al santuario Al templo, quiero decir Tengo que Impulsarme aquí Impulsarme de De barco en barco Tengo que ir hasta allí Para después Fua, me parece una salvajada ¿No? Mira que viento Me sorprende bastante Tener que hacer tanta Parafernalia Para llegar Para llegar ¿No? ¿No soy el único? No he llegado Y ahí abajo Hay un barcazo Entiendo que aquí hay un barcazo Que me elevará Hasta los cielísimos Anda, que aquí hay otro santuario Esta Esta es la primera vez Que estoy a tanta altura Aquí el viento Está muy frío A mí no me afecta Pero tú Ten cuidado Link Procura no enfriarte Mucho Pero si estoy protegido Se supone ¿No? Pues mira que Nos llevamos un santuario Creo que en el otro No sé si lo llega a hacer El segundo En el segundo Templo Llega a hacer No Creo que lo dejé pendiente Tengo ahí Dos videitos O un videito Con los dos templos A ver Hasta donde Nos lleva Ey Llego bien Pero me lleva Un poquito Tengo que estar Corrigiendo la dirección Pues menos mal Que me compré Al final Todo el traje Ornish Si no recuerdo mal A ver Me lo compré entero ¿Verdad? Si Me lo compré entero ¿Tendría que ir En contradirección? Tengo que ir En contradirección Para poder saltar Porque me lleva El viento Entiendo que Este A ver ¿Puedo entrar ya? No No llego Tengo que ir Cada vez más arriba Pero yo no sé Si Tengo que ir En esta dirección ¿Verdad? Oh ¿Verdad? Tengo que ir Ahí Ya voy Que hay barcos muy grandes Pero si me meto aquí No puedo entrar No me deja entrar El viento Estoy yendo Creo que al revés De lo que debería Creo que tengo que llegar A esa plataforma de ahí Y ahí ya subo Un escalón Confío en ti Pero no confío en mi suerte No llego No llego No llego No llego Tengo que dar Otro impulso ¿Cómo hago ahora? ¿Puede que haya ahora Más viento? Claro, estoy más arriba Hay más viento Ahora que antes ¿Cuál límite? Esto que Y cada vez van Más rápido Los barcos Tengo que llegar A esa de ahí Como sea Parece ser No voy a llegar Así que me vengo Al barquito Al barquito De cáscara De nuez Vale, vale, vale Aquí llego bien Y aquí debería haber Como una animación ¿No? Porque Vale Hay esos barcos Vamos a saltar Y entiendo Que aquí ya Puedo hacer La de planear ¿No? Templo del viento Que guapo El barco La verdad A ver En esa plataforma De ahí arriba Que no sé No veo nada Hay mucho barquito Vale Vemos la animación Y creo que Activo eso Y me piro Anda Así que este fue El barco El que vimos Dentro de la nube Es el barco Celeste De la forma De la famosa canción ¿Eh? Zelda No me lo puedo creer ¡Hala! Eh... Creo que ya lo entiendo No cabe duda Link Este es el origen De la ventisca Que azota el poblado Pero Hace un momento Había una persona ¿Tú no la has visto Justo aquí? Vale Vamos a activarnos Esto Que nos digan Donde está cada cosa Y dejo el videito Por aquí Y me voy a ir A la cama No creo que cae Dormir Pero si a la cama Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis piezas ¿No? He contado Seis piezas Seis botones Que tendremos que abrir No se abre Pero el origen De la ventisca Debe estar ahí Aquí abajo ¿Qué podemos hacer ahora? Ese sonido Otra vez Las campanitas Turel Impite este ambiente La escotilla De la cubierta Está bloqueada Por cinco mecanismos Accionados Por turbinas Deberás valerte De tu poder Para activarlas Todas Y lograr así Que la escotilla Se abra Sigue las pistas Que te doy Esta vez Lo he oído Alto y claro Y hablaba conmigo No cabe duda Estoy seguro De que la ventisca Que azota El poblado Viene de lo que Este debajo De la escotilla Si es cierto Lo que ha dicho La voz Podremos abrir La escotilla Tras activar Las cinco turbinas No nos queda Más remedio Que fiarnos Link Busquemos las turbinas Vale Pues Lo dicho Yo me voy a ir a dormir Me voy a ir a la camita Que veis esta carita Hoy he trabajado Y Se me nota Y se me nota El cansancio Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a vos A vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 No me falléis